Bueno, en este video vamos a ver el primer modelo que elegí, que es los estudiantes desaprobados, con su porcentaje y la cantidad de estudiantes graduados posibles que pueden haber. Bueno, tenemos todas las variables que se van cambiando con el tiempo, algunas cambian, otras son constantes. Tenemos la variable de estado, que va a ser el proceso que va a procesar la cantidad de estudiantes desaprobados, y tenemos los flujos que también van a ir cambiando dependiendo de las mismas variables. Para calcular este flujo, porcentajes desaprobados comienza por, obviamente, desde una base, un interés y un tiempo laboral, hasta llegar a porcentajes desaprobados. La tasa de aprendizaje se calcula con la base por el tiempo de estudio, lo podemos ver acá en la ecuación, base por tiempo de estudio. Luego el tiempo de estudio se calcula como tiempo disponible por el interés, que sería el tiempo disponible y el interés. Estas variables son constantes, el interés está establecido en 0,5, y el tiempo disponible en 24, que serían las 24 horas del día, menos el tiempo laboral, que el tiempo laboral también está definido como una constante de 8, medido en horas. La variable estudiante, que también está establecida constante como el número 10, esto va a afectar a graduados, que va a ser estudiante menos estudiantes desaprobados. Y en el proceso de estudiantes desaprobados, vamos a tener el porcentaje de desaprobados por estudiante, que está establecido en 10, menos los graduados, con un valor inicial de 0,1. Cuando corremos la simulación, la vamos a correr de nuevo porque ya estaba en funcionamiento, pero la vamos a sobreescribir. Podemos analizar cada variable y cómo fue modificada en el tiempo. Acá, por ejemplo, en este gráfico vemos cómo se hace como una curva exponencial de los estudiantes desaprobados. Estamos analizando específicamente este proceso, esta variable de estado, y cómo va aumentando con el tiempo que está medido en meses. Cuando nosotros corremos la simulación, definimos acá un tiempo inicial, un tiempo final, lo establecido en 6, y la unidad de tiempo está medida en meses. Tenemos otras maneras de ver también los análisis que hace esta simulación, este software. Podemos ver el que a mí me parece más conveniente es este, que es una tabla de tiempo, donde dice que en el mes 0, el desaprobado es 0,1, que obviamente, como todavía no corre el mes, no hay ningún desaprobado. En el primer mes se corre y ya tenemos 240 desaprobados, en el segundo mes tenemos 720, y así hasta llegar a 15.000 en el proceso de 6 meses. Como dije, podemos analizar las variables que queramos, solamente las tenemos que cliquear. Por ejemplo, vemos la tasa de aprendizaje, y ahí vemos el gráfico, vamos a ver que es una constante, que está medida en 4 acá marca, y siempre va a valer 4, ya que bueno, como habíamos visto antes, su ecuación es base por tiempo de estudio, y la base es 0,5, y el tiempo de estudio es tiempo disponible por el interés, y todas estas ecuaciones que llegan acá, hace que tasa de aprendizaje sea constante. Y también tenemos, bueno, los graduados, que también los podemos analizar, que esto, bueno, obviamente va a ser negativos, porque son las personas que van saliendo, esto es un flujo de salida. También podemos ver el porcentaje de los desaprobados, vamos a hacerle clic ahí, y vemos el porcentaje de los desaprobados, que generalmente va a ser constante de 25 en todos los meses. En el segundo modelo elegido, es una simulación de un almacén corrida en benzín, un almacén donde tiene una entrada de mercancía, que se guarda en una especie de depósito, que sería mercancías de almacén. Esa mercancía sale porque se vende, puede salir por ventas, o puede salir porque se venció. Vamos a hablar de las variables de estado, las variables de la simulación, y los flujos que contiene esta simulación. En la tasa de entrada, vamos a ver, para ver las ecuaciones que tiene cada variable, la tasa de entrada es una constante establecida en cien, y medido en unidades por mes. La tasa de vencimiento de mercancías no tiene unidad, se podría decir que son unidades por mes, pero yo decidí no ponerle una unidad. Y el número establecido, la constante es de 0,05. Luego tenemos la otra variable, que son las salidas deseadas de mercancía, que acá se corre una ecuación, de las que te propone el programa, el software. Y yo utilicé una función random, que sea uniforme, que tiene un mínimo, un máximo y un índice, para que sea un poco más dinámico el modelo. Luego tenemos los flujos, los flujos se basan en la tasa de entrada, no hay mucho más que decir, las unidades obviamente son unidades por mes, y la ecuación es igual a la tasa de entrada de mercancías. La tasa de mercancías vencidas, que es este flujo, que es un flujo de salida, sí va a depender de dos factores, que va a ser el proceso de mercancías almacén, y al de tasa de vencimiento de mercancías. Este flujo se calcula con unidades por mes, las unidades son las unidades por mes, y la ecuación es mercancías almacén por tasa de vencimiento. Luego tenemos en el flujo de salida, las salidas de la mercancía, que acá sí le ponemos un poco de complejidad, y hacemos una ecuación IF-DEN-ELS, que también te la propone el software, se mide en unidades por mes, y quiere decir que, si se cumple esta condición, que mercancías almacén es mayor a 150, entonces, las salidas deseadas, este va a tomar el valor de salidas deseadas de mercancía, sino va a tomar el valor de 60. Y en el proceso de mercancías almacén, se mide en unidades, y la ecuación es, obviamente, todo lo que depende de la misma, que va a ser las entradas de la mercancía, las mercancías vencidas, y las salidas. Y también se miden unidades, con un valor inicial de 200, esto quiere decir que, ya hay 200 unidades en el almacén, desde que comenzamos. Vamos a correr la simulación, ahí, y bueno, ahora podemos analizar los gráficos, elegimos la manito, vamos al más importante, que sería mercancías almacén, y acá vemos con el tiempo, como está establecido en meses el tiempo, yo elegí varios meses, que son 240 meses en total, para que haya una buena cantidad de datos para analizar. Vemos como comienza con el valor inicial 200, que mencioné antes, y como a través de los meses, esto se va alimentando, y a la vez, teniendo altibajos, por las variables que afectan a esta misma, sea salidas de estado, sea una mercancía que se pudo haber vencido, o justamente una entrada de una mercancía, que aumentó el número. Entonces con el correo del tiempo, vemos como esta se va alimentando de stock, y va retirándose a por ventas, o por otro motivo. Podemos ver diferentes variables, también analizarlas, vemos como las entradas de mercancía, van a ser constantes en este caso, como la tasa de entradas es constante, ya que la entrada de mercancía, también es constante, y depende de la misma. Podemos analizar las mercancías vencidas, que acá es donde tenemos la fluctuación, que hace que el stock varille. Las mercancías vencidas, vemos como se va modificando a través de los meses, como tiene sus altibajos, porque hay meses que puedas tener más mercancías vencidas, otros meses menos. Y podemos analizar también la salida de las mercancías, que acá también vemos sus mismos altibajos, y acá es donde se cumple esta condición que nombraba antes, el if-then-else, que vemos que los picos llegan hasta 60, por lo tanto que si no se cumple la condición, de que la mercancía sea mayor de 150, este va a tomar el valor de 60, por eso el mínimo de las salidas es 60 por mes. Esa es la simulación de mi almacén de mercancías.